Jotas de Jotas de Jotas de B Jotas de Jotas de Jotas de B Jotas de Jotas de Jotas de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver ¡Toma! ¡Dale, dale, dale! ¡Buenos hijos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Lti 내 발 flag! ¡Jotas de Jotas de Jotas de B Luis Bar Jotas de Jotas de B Jotas de Jotas de B Jotas de Jotas de Jotas de B Jotas de Jotas de B La plataforma de los prospectos Julio Bas Gracias por ver el video.